El hecho ocurrió sobre las nueve y media de la mañana en el sector consultorios pediátricos de los servicios centralizados de Comepa. Hasta allí llegó un joven estudiante de 18 años de edad quien se encerró en uno de los gabinetes higiénicos de la institución, efectuando en primera instancia al menos dos disparos de arma de fuego calibre 22, lo que alertó de inmediato a la seguridad del nosocomio y algunos presentes, quienes advirtieron que precisamente en uno de los baños se encontraba el joven encapuchado y empuñando el arma. Dado el aviso a la policía, personal de seccional primera llegó rápidamente al lugar, logrando reducir al joven que se encontraba allá en uno de los pasillos, al tiempo que había sido desalojada la institución por razones de seguridad. Detenido el joven, dijo entre otras cosas que, motivado por la matanza del viernes en los Estados Unidos, el sábado salió rumbo al local de la Escuela Técnica de Utu, su primer objetivo, pero al encontrarse cerrada, continuó su camino llegando hasta la institución de salud. Sometido a las pericias psiquiátricas forenses correspondientes, se pudo determinar que el joven padece un severo trastorno con alucinaciones, por lo que se recomendó su internación en una clínica privada. Afortunadamente, el hecho solo quedó en el susto y el pánico de muchos de los que a esa hora se encontraban en la mutualista, no resultando nadie herido como consecuencia de los disparos efectuados, retomándose la actividad normal.